DJ Rifflo Dígame De mí Hacen Ese Cómo me pongo Yo te despido Leíban No solo Yo te despido Quiero No solo Digo No solo Lo que Cómo Yo soy Lo que El Lo que A dormir conmigo tú vas a amanecer A dormir conmigo, bebé Conmigo tú vas a amanecer Vesas veces que yo me viene de todo Dile a casa, tú me besas Siempre que yo me bajo de todo Tienes tú que llega a mi cabeza Dime que tú te das a mí, baby Dime que tú te das a mí, baby Y si se ve bien Viene a tu hermano buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me tola de ti Esa mujer que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' más nadie A mi mamá me manda pues que me robé Y el sámulo pa' anda buscando Te quiero pa' ser feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Instagram, que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la Ford y me despojo Pero dile que te envíes por vivo y no por nada Caras, vemos corazones, no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, soy chiquiado, yo me he hecho el tela Quería pelear, pues mala Se sentimos de voz que son ensilados Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me tola de ti Y eso es lo que a mí me tola de ti Cucara, máscara, de que fue Dime qué ves, ya me tienes pata la pared Te pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Días, de noche, se vuelve loca Se quita sola la ropa Días, de noche, se vuelve loca Se quita sola la ropa Se vuelve loca, loca, loca Pata la pared Se quita sola la ropa Se vuelve loca, loca, loca Pata la pared Hacerte mi concha lenta Vuelve de mi ritmo Dale, pata la pared Mueve de mi ritmo Dale, dale, mueve de mi ritmo Dale, dale, dale Se quita sola la ropa Mamale, 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 mamale Mamale, 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 mamale Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow es que se bota Y yo boteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo y pela debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Ya tienes 18, entonces estás el ley Quiero acampar en tu montaña de calle Que el libertas es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Ray Ey, es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije, diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te vuelvo al carro, mami, no es pa' que te ofendas Pero por ti que me jodan, asumo y hacienda Y es que, no sé chicas, yo acá pensando ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Empezamos tú y yo a estar troqueando Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti hago aquí con esta nota Las mil rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolígola, tú eras atleta Porque tienes la gondola de bulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un brello, te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito, yo te lo presento Más rayo falta que presión Cómo se le meña el pantalón De la camisa, de la plata, el botón Y por ti yo vuelco a los sobra, vos vas a tomar lechón Y el diablo, Dios te reprenda Te voy a decirle a Junito, yo quiero que me lo entiendan Yo te vuelvo al carro, mami, no pa' que te ofendan Pero por ti que me jodan, eso me hacienda Que me entiendan Yo te voy a decirle a Junito, yo quiero que me lo entiendan Yo te voy a decirle a Junito, yo quiero que me lo entiendan